Otra cosa que me he dado cuenta es que la gente no está pidiendo que se le regale nada, lo que está pidiendo es como una oportunidad para salir adelante, condiciones mínimas para salir adelante. O la libertad de hacerlas. Exactamente, como esa capacidad de cada quien decidir su propia vida. Entonces, una de las mayores satisfacciones es justamente ir y conocer de primera mano las necesidades, poder tener cercanía con las personas. Era algo que quizás en mi trabajo anterior no lo tenía tanto, así que es una gran oportunidad. Y mi meta en el cuento es 262 municipios. Sí, visitarlos completamente todos. Carmen Aida Lazo. Trabajo para todos.